¿Qué es la información que se va a prohibir? Que no se hizo participar absolutamente a nadie, fue un proyecto de ley directamente electoral, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados, y si hay que reglamentarlo de otra manera y demás, hay que convocar a todos los sectores y estudiar el tema, y estudiar el tema y no hacerse eco de algo que realmente no está así. En principio nosotros lo vamos a vetar, pero lo vamos a vetar con los fundamentos y convocar realmente a todos los sectores para poder tener reglamentación y los cuidados que corresponden.